Hola futboleros, aquí estamos con otro partido de Calcio, en este caso Gela Verona recibe al Cagliari Gela Verona muy complicado con el tema de descenso Bueno, 8 de abril, jornada 31 de 10 horas de inicio en el estadio Marco Antonio Vendegori en Verona Gela Verona dijimos Cagliari, tampoco anda muy bien Cagliari pero a unos puntitos tiene folle para descenso Valery el árbitro, Giovane prena asistentes a Batista el cuarto Gela viene a perder 3-0 frente al Benevento de visita, 3-0 perdió de visita frente al Inter 5-0 perdió de local frente al Atalanta, 1-0 le ganaba al Clásico Alquievo de local y 2-1 le ganaba al Torino frente al local Cagliari viene a perder 2-1 frente al Genoa de visita 4-0 perdió de local frente al Torino de local, 2-1 le ganó el Benevento de visita 2-2 empató de local con la Lazio y 5-0 perdida con el Napoli en Nápoles, no, de local, perdón, en casa Bueno, ahora sí, Verona, Ela Verona decimonoveno en tabla, anteúltimo jugo 30, ganó 6, empató 4, perdió 20 25 goles a favor, 62 en contra, menos 37, 22 unidades en casa decimonoveno, jugo 15, ganó 4, empató 1, perdió 10 12 goles a favor, 30 en contra, menos 18, 13 unidades Cagliari decimosecto en tabla, jugo 30, ganó 8, empató 5, perdió 17 28 goles a favor, 50 en contra, menos 22, 29 unidades Fuera de casa decimono cuarto, jugo 15, ganó 4, empató 3, perdió 8 13 goles a favor, 22 en contra, menos 9, 15 unidades Venona con Silvestri, Ferrari, Calasciolo, Bukovic y Fares Verde, Balotti, Bujel, Rombolo, Petrovic y Cerci Craño en portería de Cagliari, Pisacane, Castan y Romagna Faragó, Padoín, Varela, Ionita, Lico Giannis, Sau y Pavoletti King y Ertox, lesionados en Verona, no pueden jugar Sigarini, lesionado en Cagliari, Pedro, Cepiteri y Andreoli suspendidos Pacini 4, King 4 para Verona, goleadores Pavoletti, 8 goles para el Cagliari Tenemos triunfo de Cagliari por la mínima, 1 a 0 50% Cagliari, 30% empate, 20% Verona Nada más, muchas gracias, abrazo de gol, bendiciones para todos